Dios me rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de denunciar Alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás llorando alaba No importa alaba, alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de nos y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él enciende sus manos es hora de vencer Alaba, simplemente alaba Estás llorando, alaba, en la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba, no importa, alaba Tu alabanza les lucharás Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es grabada para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Alaba al Señor Alaba al Señor Exalme al Señor, canta ya el Señor y alaba a Dios